Dios le bendiga Hoy vamos a estar hablando de la palabra en el Salmo 119 en el versículo 2 Salmo 119 en el versículo 2 ¿Estamos listos? Usted diga amén 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 Antes de que comencemos les pido que nos pongamos de pie Amado Dios, gracias Gracias Padre por permitirnos estar acá una vez más Padre y aprender un poco de tu palabra Señor Gracias por todos los que están acá Señor por los que aún no han venido y los que están en casa Señor Bendíceles de una manera muy especial Señor Gracias por permitirme Señor hablar de tu palabra Solo te pido Padre que me guíes y que seas tú Señor usándome Padre de la gloria para que esta palabra sea de bendición y que llegue a los corazones de quienes las escuchan Señor En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos Señor que nos bendiga en esta tarde de una manera muy especial Amén y Amén El Salmo 100 Se pueden sentar hermano, gracias En el Salmo 119 versículo 2 dice la palabra Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan Esta es una hermosa palabra porque hay que preguntarse de qué manera estamos buscando hoy en día a Dios de qué manera lo estamos buscando de qué forma estamos buscando nosotros a Dios yo no sé si cuando venimos a los pies de Jesús lo hicimos por emoción o por pasión yo no sé de qué manera lo hizo usted y de qué manera lo está haciendo pero hoy vamos a tratar de hablar de eso La palabra dice Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan De tal manera que hay que diferenciar si lo estamos buscando por emoción o por pasión porque la emoción es un sentimiento que dura poco pero la pasión es un sentimiento largo y duradero por lo tanto es conveniente que si le buscamos lo hagamos con pasión, con entrega de tal manera que cuando venimos a los pies de Jesús si lo hicimos por pasión déjeme decirle que quizás ya hemos caído muchas veces y no deberíamos de venir a los pies de Jesús por pasión por emoción porque cuando a veces y esto es bueno compartirlos con los amigos que nosotros traemos acá porque a veces ven bonita en la iglesia ven bonita la danza ven bonito como cantan ven bonito como predica el pastor entonces allí lo están haciendo por emoción porque están viendo aquello bonito entonces yo quiero ir, yo quiero participar pero cuando ese sentimiento cuando la pasión despierta en ti tú vas a buscar a Jesús con todo tu corazón porque te está tocando lo más profundo de tu corazón y lo vas a hacer de manera apasionada así como muchos hoy en día tenemos pasión por algunos deportes imagínense por Jesús como debería ser debería de ser una pasión mucho más grande bien humedenturados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan les decía que hay que hacer esa reflexión hoy en día de qué manera estoy buscando yo a Dios porque hermanos a veces pasa que venimos acá pero venimos con el tiempo limitado venimos de que si el predicador se pasó más de 20 minutos media hora ya estamos preocupados y no debería ser así porque entonces usted viene por emoción no viene por pasión cuando usted viene apasionado a escuchar la palabra de Dios el tiempo no tiene límite entonces reflexionemos en eso si usted viene acá y como entonces se aburrió y ya se salió y se fue eso es pasión eso es pasión por Cristo no entonces hagamos esa reflexión pasión hoy cuando vengo acá de qué manera vengo por qué vengo y si vengo pues demuestre esa pasión por Cristo cante cante grite para Cristo háganlo de manera apasionada háganlo y verá y verá como el Señor le toca como va a sentir el poder de Dios quiero compartirle una historia por lo general siempre comparto una historia relacionada a este versículo cuando estudié en la escuela normal en mi país docencia en una noche a mi amigo podría decir mi mejor amigo casi casi como un hermano él dormía en la segunda litera yo dormía abajo él dormía arriba el cuarto donde dormíamos era de 12 litera es decir 24 personas a las 9 de la noche nos apagaban la luz ya no teníamos luz era dormir algunos que han estudiado no sé en algún internado y en los países de allá donde nosotros las cosas son muy diferentes resulta que a mi amigo como a las 10 de la noche estábamos aún no lo dormíamos pero teníamos que hablar que visto no hacer mucha huella porque si no el inspector pues llegaba y nos llamaba la atención comencé yo a sentir como que estaba agitado como que estaba acelerado y yo lo sentía como que en su respiración más fuerte y le digo ¿estás bien? y me divierto pongo la linterna ¿estás bien? no sé qué me pasa no sé y comienza a hablar bien raro y lo sorprendente es que me dice ¿sabes qué? me quiero ahorcar es algo duro algo algo fuerte y le digo yo oye ya no estés jugando no, no no darlo ayúdame ayúdame no sé qué me pasa y que comienza a quitar el mosquitero y a enrollar el mosquitero yo lo agarro lo bajo a la fuerza lo siento en mi litero le hablo a un muchacho que estaba aquí había otra litera la tercera litera porque él era cristiano y le digo ven ayúdame después se nos unió otro que era cristiano ya éramos tres y sacamos nuestra biblia y con el interno y lo agarramos ahí entre los tres y comenzamos a aclamar a Dios y fue tanto que yo esa fue la primer vez en mi vida en el año 2010 que yo sentí como el poder de Dios corría por mi ser y aquellos muchachos que estaban clamando conmigo igual sintieron lo mismo y oramos y oramos como dos horas como dos horas que yo no sé qué decíamos no sé qué le decíamos a Dios pero sólo sé que clamamos como dos horas eran las doce de la noche cuando aquel muchacho sólo comenzó a respirar más lento más lento y se quedó dormido nosotros estábamos bañados en sudor pero tres lo más sorprendente lo más sorprendente era que todos se quedaron dormidos sólo nosotros despiéramos nosotros los tres y todos dormían yo dormí en la parte de arriba y casi no dormí al día siguiente pues regamos la bulla y todos asombrados porque no se dieron cuenta que había sucedido los demás dormitorios éramos como cuatrocientos jóvenes los que estábamos estudiando en ese entonces se regó la bulla todos aquellos que sintieron el temor el fin de semana pidieron permiso porque el permiso se pedía en una hoja firmada al director de la escuela normal unos tres días antes para poder salir como cien jóvenes fuimos a la iglesia y yo yo sentía que cuando mirá me dijo todos vamos a la iglesia cinco damos todos mínimo éramos cien y yo miraba al mar fuimos a la iglesia que se llama La Hermosa allá en una ciudad en Perlín una iglesia grande y yo miraba a aquellos jóvenes que iban temerosos se les miraba temerosos de esa situación que había sucedido alguien alguien del grupo al final al final del culto y todo se acercó al que había predicado y le dijo nosotros necesitamos que oren por nosotros porque sucedió esto y esto y esto el ministerio de la iglesia pues nos llevó a parte todos los jóvenes que habíamos llegado hicieron una tremenda oración pero lo sorprendente lo sorprendente fue que de esos casi cien jóvenes solo uno aceptó dos reconciliados yo me sentí como decepcionado yo pensé que había se había se había se iban a entregar más de ese día mi amigo reconcilió porque él pues se había apartado y me dio mucho gusto pero ¿a qué va todo esto? y esto es lo que me decepcionó aún más que el fin de semana siguiente hicieron una fiesta en mi escuela para recortar fondos mi amigo era el que estaba más pendiente de esa lindita fiesta y estaba brincando más por ir a la fiesta el amigo que nosotros habíamos jurado por él y yo me decepcioné porque digo yo no buscaste a Dios de una manera apasionada solo fue una emoción que te duró unos pocos días era una decepción del cuarto escuchen bien del cuarto donde estábamos éramos veinticuatro ese día solo nos quedamos seis todos se fueron a la fiesta solo seis los tres que estábamos ya eran cristianos y tres más que dijeron no no la verdad que no estamos para fiesta ellos nos fueron nos acompañaron y nos quedamos hablando hasta que ellos llegaron dos dos de la mañana y yo me decepcioné y me dicen me dicen los otros amigos hey hey le debieras de quitar mejor el mosquitero para prevenir y pues yo de una manera sarcástica y se lo digo yo le dije no se lo voy a amarrar más fuerte mejor porque estaba decepcionado la verdad estaba decepcionado y sucedió que luego de ese de ese percance que hubo nosotros continuamos después muchos jóvenes íbamos a la iglesia eso sirvió para que muchos muchos iban siempre iban a la iglesia con temor pero a mi me gustaba y por eso les comparto esta historia porque a mi me gustaba íbamos varios a veces íbamos 20 íbamos 30 íbamos 15 y así los fines de semana siempre vamos a ir a la iglesia si yo voy a ir yo no voy a ir voy a lavar y así pero era bonito íbamos vean no recuerdo que después haya aceptado uno a Cristo pero yo le decía el día que ustedes lo hagan el día que ustedes lo hagan porque cuando los invitaban a pasar yo les decía si van a pasar ahí es porque van a hacer un compromiso grande es porque se van a entregar a Jesús de una manera apasionada no no se vayan a entregar porque los están invitando porque les da pena quedarse allí no pasen porque sienten en su corazón que le van a hacer vida a Jesús de una manera apasionada de una manera entregada no no una emoción que hoy van a aceptar ya mañana no van a venir no lo hagan si no sienten nada en su corazón no lo hagan yo se lo decía y ellos me decían tienes razón a mi me gusta venir me gusta escuchar las alabanzas me gusta pero si siento que aún no estoy preparado no esperes a estar preparado pero si sientes la necesidad de de buscar a Dios de buscar a Jesús entonces hazlo y después despierta esa pasión que llevan dentro porque la palabra aquí está clara bienaventurado el que guarda sus testimonios con todo el corazón le busca si estamos acá hoy es porque estamos buscando a Dios y no solo eso es porque lo vamos a hacer de corazón lo vamos a hacer con todo nuestro corazón y si usted hoy hace esta reflexión y dice a mi me falta buscar a Dios de una manera apasionada entonces comience a hacerlo hoy no espere mañana hágalo porque ya Dios ha demostrado que sucede cuando se le busca de todo corazón Dios ya nos lo ha demostrado que sucede cuando su pueblo lo busca de todo corazón y podemos poner un ejemplo claro que dice este es un es un versículo muy bonito que hace poco lo estuvimos también leyendo con nuestro pastor yo sé que usted se acuerda crónica 714 que dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonare sus pecados y sanare su tierra eso dice la palabra pero por pero por qué porque usted lo tiene que buscar de manera apasionada usted tiene que buscarlo con todo su corazón y si lo busca de esa manera usted va a sentir el poder de Dios en su vida alabado sea Dios y tenemos un ejemplo muy claro en la escritura tenemos aquel ejemplo de la ciudad de Nile que Dios la iba a consumir y mandó a Jonás a advertirle lo que iba a pasar en esa ciudad y que hizo el pueblo se arrepintió desde el rey hasta el último pequeñito dicen que pusieron a ayunar hasta los animales esa gente le buscó a Dios con todo su corazón se arrepintieron del mal camino que llevaba se entregaron a Dios de manera de manera apasionada y que sucedió Dios les perdonó porque aquí está su palabra aquí está su palabra y eso pasó Dios les perdonó de gran manera pero el que no estaba de acuerdo quien era Jonás porque dijo Jonás yo tengo una reputación que mantener pero Dios Dios es bueno ¿cuánto lo cree? Dios es bueno y tuvo paciencia con Jonás para explicarle por qué lo había hecho y si leemos la historia dice que hizo crecer porque Jonás se fue a sentar a un lugar para ver la destrucción de la ciudad y como el sol estaba fuerte entonces Dios hizo que una calabacera creciera pero así como hizo que creciera también hizo que muriera y Jonás se enojó y entonces Dios le explica con toda la paciencia le dice oye ¿por qué te enojas? en cuestión de un día la calabacera creció y encuestió de una noche porque tienes lástima si tú no trabajaste en ella y yo ¿por qué no voy a tener lástima de mi pueblo? era una ciudad de más de 120 mil personas y Dios le explica cómo no voy a tener yo amor de ese pueblo un pueblo que se arrepintió un pueblo que me buscó con todo el corazón no fue un pueblo que se emocionó en ese preciso momento cuando le llegó la palabra de Dios a través de Jonás no fue un pueblo que se emocionó y dijo hay que buscar qué hacer para evitar la ira de Dios no fue un pueblo que le buscó de manera apasionada y con todo su corazón y Dios miró que aquella humillación que aquel pueblo estaba haciendo para buscarle a él era de una manera entregada y era verdadera porque nosotros sólo miramos a las personas por fuera pero Dios mira nuestro corazón Dios mira el corazón de cada uno de nosotros y nos da según nosotros le demos a él y según nosotros le busquemos por eso esta es una palabra poderosa yo siempre la he tenido escrita crónica 714 no olvide esta palabra porque si un día usted siente que está perdiendo esa pasión por Cristo esa pasión por Dios entonces lea esta palabra y se la vuelvo a leer si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y fíjese bien no solo es sentirme arrepentido tengo que invocarlo tengo que orar tengo que ayunar y tengo que convertirme de mi mal camino tengo que reconocer y Dios y Dios lo dice claro que es lo que el primero hace primero te perdona primero te perdona porque tú lo que primero tienes que buscar es el perdón luego vendrá la bendición luego vendrá la sanación pero tienes que hacerlo de una manera apasionada no lo busques solo de palabra no lo busques solo de palabra eso no sirve hay un cuento también que que también nos enseña esto cierto día estaba un leñador cortando leña es un cuento que tiene su moraleja y dice que de repente apareció un zorro huyendo de los cazadores y le dijo al leñador te suplico que me escondas porque me van a matar y el leñador le dijo ok escóndete detrás de la leña el zorro se escondió pero resulta que cuando llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador que si no había visto un zorro el leñador le dijo no 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 lo he visto pero los cazadores no lo entendieron dieron la vuelta y se fueron entonces el zorro que había estado observando aquella escena por una envija de la leña cortada salió de manera campante y se fue iba en dirección al bosque entonces el leñador le reclama y le dice oye no me vas a dar las gracias si te acabo de salvar te hubiese agradecido si tus palabras hubiesen estado de acorde a tus acciones y eso quiere Jesús hoy eso quiere Dios que nuestras palabras estén de acorde a nuestras acciones usted no puede decir que usted tiene amor cuando no lo demuestra con su prójimo no podemos todo tiene que estar de acorde a nuestras acciones a veces perdemos la bendición de una manera sencilla llegando a la casa y viste como andaba la hermana aquella no ya perdimos la bendición de manera sencilla pero esa va a ser otra predica la bronce ahorita estamos hablando de que vamos a buscar de que vamos a hacer una reflexión hoy y analizar de que manera estamos buscando a Dios si lo estamos haciendo de manera emocional o pasional repito la emoción dura poco pero la pasión perdura más y si no dese cuenta en su matrimonio cuando comenzamos en el noviazgo y en los primeros meses o años de casado había mucho había mucha emoción pero si aún siguen apasionados como aquel primer día bendito sea Dios y si no despierte esa pasión con su esposa con su esposo porque Dios le ama y Dios quiere que se entreguen como un matrimonio que le quiere servir de la mejor manera cultiven ese amor porque ese es un ejemplo que le vamos a dar a nuestros hijos igual nuestros hijos deben de ver en nosotros todo lo que hacemos de corazón y también debemos de enseñarle que lo que decimos también lo demostramos con acciones por lo general hay algo que cometemos y lo hacemos mal yo les hago una pregunta ¿mentir es malo? ¿mentir es malo? y todos lo sabemos no voy a preguntar si todos nos mentimos pero le enseñamos a nuestros hijos a no mentir pero si nos llegan a buscar y no queremos recibir esa visita díganle que gusto y que salga entonces el niño sabe que mentir es malo pero también le estamos enseñando que es malo pero que lo puede hacer y no debería ser todo lo que hagamos salgamos de corazón de corazón cuando Jesús vino Jesús vino a hacer a enseñarnos con amor y que todo sea de corazón yo siempre les digo incluso el antes de ellos se dijo amados los unos a los otros amados los unos a los otros jeremías 29 12 y 13 vamos a leer este este versículo jeremías capítulo 29 versículos 12 y 13 también aquí hay un un mensaje muy poderoso que nos habla también del tema que estamos hablando y es de buscar a Dios con todo nuestro corazón de una manera apasionada amén jeremías 29 12 y 13 dice entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo nuestro corazón aquí una vez más nos dice que si lo vamos a hacer hagámoslo de corazón Dios quiere ver tu entrega Dios quiere ver que le busques con todo tu ser hazlo y verás como la gloria de Dios se mueve en ti pero hazlo tenemos que buscar a Dios con pasión con firmeza con entusiasmo con diligencia con toda la fuerza de nuestro ser y vamos a hacer como dice la palabra bienaventurados bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le gusta cuando vengamos acá usted hágalo con todo el corazón hágalo cánte ore porque si alguien pasa acá y se pone a orar y hora media hora si a usted le molesta anda mal anda mal porque anda por emoción venga por pasión venga por pasión Entonces yo le digo, hagamos esa reflexión y pregúntese usted allí y hoy, cuando vaya a orar, antes de acostarse, haga ese compromiso, haga ese análisis y diga, Señor, sí, yo te estoy buscando por todo mi corazón y lo estoy haciendo de manera pasional y lo voy a seguir haciendo. Pero si no lo está haciendo, entonces haga ese compromiso hoy y diga, quizás estaba fallando, quizás te estaba buscando de una manera emocional, pero hoy he entendido que te tengo que buscar con todo mi corazón y de una manera apasionada. Porque siempre, siempre que le busquemos de esa manera, usted ya sabe lo que va a pasar. Dios le va a perdonar y no solo eso, le va a bendecir, va a sanar nuestra tierra. Así que la diferencia, la diferencia está en cada uno de nosotros. Busquémosle a Dios, hermanos. Busquémosle a Dios con todo el corazón. Con todo el corazón. Cantémonos, 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 cantémonos. Yo no sé cantar, a veces hago el esfuerzo. Pero trato de cantar el corazón. Lo hago por trato de hacerlo en el corazón. A mí me encanta, a mí me encanta ver a los que hacen, a los que sirven de manera apasionada. Cuando alguien pasa acá y canta con esa pasión, con eso, yo allí, cuando, yo allí, aunque usted me mire, que yo estoy allí sentadito y tal vez allí como pensativo, yo estoy diciendo, yo quisiera también pasar a cantar así. Porque eso contagia. Amén. Amén. Dele aplauso, pues, a Dios. Y señor, 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 señor. Amén. Ahí está la reflexión, queridos hermanos. No sé cuánto les hablé, pero el mensaje era ese. Dios le bendiga de una manera muy, pero muy grande. Amén, amén. Amén.